El director general de Baluarte Minero, Fernando Alaniz Ortega, dio a conocer que las operaciones de exploración y preparación continúan en la rampa siglo XX de la mina Las Torres, ubicada en la comunidad El Cedro, en el municipio de Guanajuato capital. Sin embargo, aún se desconoce el tiempo exacto en que podría comenzar la extracción de mineral y por ende, la contratación de personal. ¿A cuánto está la mina, la minera Fresnillo? Sí, las Torres. Ajá, exactamente las Torres, tienen ya años en un proyecto, se sigue explorando, la rampa del siglo XXI, la gente allá se pregunta ¿para cuándo? ¿Qué ha pasado ahí con los proyectos? Sí, nosotros también. No, la verdad, bueno, Guanajuato es un estado minero 100% y la capital no se diga, se sigue explorando, acuérdate que la exploración tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí hay exploración, se sigue manejando la exploración en todo el distrito Guanajuato, que lo llamamos nosotros, y bueno, yo espero que pronto tengamos buenas noticias allá, y efectivamente lo tiene Fresnillo. Sí, está toda la mina antigua de las Torres, por ahí que se sigue haciendo algo alrededor, ahí por donde está la presa, exactamente en toda esa zona. El director de esta División Administrativa de Grupo Peñoles y Minera Fresnillo, Fernando Alaniz, dio a conocer que no hay tema de falta de permisos o autorizaciones con las presas de jales, como se había difundido anteriormente. ¿Tienen temas, porque ahí se hablaba con las presas de jales de los cedros, que son donde vertían los fusivos? ¿No hay temas de permisos? No, ahí hemos hecho nosotros toda una revisión completa de todos los depósitos de jales, tanto antiguos como actuales, y se ha estado trabajando para asegurar que estén totalmente estables. Eso no tenemos ahorita ningún problema. Según el último reporte anual de la minera Fresnillo, durante el año 2022, las actividades de exploración se intensificaron tanto en la mina peregrina como en la rampa siglo XX, lo que les permitió incrementar las estimaciones de las reservas totales de ambas minas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.